Chicos, bienvenidos a su curso de personal social. Hoy hablaremos un tema que es muy importante tocarlo, al igual que los otros temas que hemos venido ya realizando. ¿Por qué, Miss? Hoy hablaremos de los objetos peligrosos, que pueden ser sólidos, líquidos o vacíos. Y que por sus características nos pueden causar daño. Así que, chicos, es importante saber identificarlos y qué saber hacer cuando nos encontremos cerca de ellos. A continuación, vamos a ver cuáles son los objetos peligrosos. Bien, chicos, como nosotros ya lo habíamos mencionado al inicio del video, los objetos peligrosos son objetos que se encuentran a nuestro alrededor y pueden presentar algún peligro para nosotros. Ustedes saben que en casa o en la calle o en cualquier otro lugar podemos encontrar a estos objetos peligrosos. Entonces, nosotros tenemos que saber qué objetos debemos utilizar y cómo hacerlo también. Por ejemplo, el fósforo, ¿dónde lo encontramos? ¿Lo podemos encontrar en la sala? No, Miss, claro que no. El fósforo lo encontramos en la cocina. Entonces, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, el niño Pedrito agarra y se pone a jugar con los fósforos? Se puede prender un palito, se puede quemar su ropa o puede quemarse la casa. También vemos al cuchillo. El cuchillo es otro objeto peligroso que encontramos en la cocina. ¿Y qué pasaría si lo jugamos? Si jugamos con este cuchillo. Nos podemos cortar, Miss, y nos hacemos una herida y por ende va a salir sangre y nos va a doler. También vienen a ser objetos peligrosos los productos de limpieza, chicos, como la energía, los ambientadores, que utiliza la mamá para que huele a arco a la casa. Nosotros no debemos de ingerir por ningún motivo estos productos porque contienen sustancias tóxicas y si nosotros las tomamos, nos podemos intoxicar y nos va a doler mucho, pero mucho la barriga, nos envenenamos y podemos ir al hospital. El martillo es otro objeto peligroso. El martillo lo podemos encontrar en la caja de herramientas de nuestro papá. Nos podemos chancar un dedo si es que lo jugamos. También no debemos de agarrar la aguja. Los alfileres deben de estar en un pote, un tapercito guardados y no en cualquier lugar de la casa porque nos podemos pinchar. También las tijeras, en el momento de ustedes realizar sus tareas, sus actividades, saben que no debemos de jugar con las tijeras. Nos podemos cortar el cabello, nos podemos hacer un herido en los dedos. La tijera solamente sirve para hacer las tareas, los trabajitos, las actividades, nada más. Otra cosa muy importante, chicos, también es no meter el dedo en el enchufe. Aquí en el enchufe, adentro corre bastante energía y si nosotros metemos nuestro dedo, nos va a pasar electricidad y esto va a hacer que nos electrocutemos. Y por último, vemos a este objeto peligroso que viene a ser un guilet. ¿El guilet dónde lo habremos visto? ¿En la cocina? No, mis. ¿En la sala? Tampoco. ¿En el patio? No. Ah, ya sé, el guilet lo encontramos en el baño. Seguramente sus papás tienen ese guilet para poder afeitarse. Nosotros tampoco tenemos de agarrarlo ni jugar con estas cosas. Ya sabemos que nos podemos ocasionar un daño. Bien, chicos, así se terminó nuestra clase de personal social. Espero que hayan aprendido acerca de este tema y que lo refuercen haciendo sus actividades. Yo les envío un fuerte, fuerte abrazo de oso. Cuídense mucho y hasta el día de mañana. Chao, chicos. Chau. 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 Chau.